Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y como todos ya saben, a este 2021 lo empezamos a full con la mejor energía y con mucho optimismo, pero también con el culo roto y sin un peso en el bolsillo. Encima te enteraste que tu prima está con un retraso fuerte y te va a tocar ahorrar para los Pampers. Para que esta hemorroide anual no nos cague el 2021 desde tempranito, acá les traigo 10 juegos gratis o free to play games para que puedan viciar sin poner un solo peso. Vamos a darle. El 2020 nos dejó a todos con el ojete mirando al norte. Como todavía seguimos recuperándonos de a poco con pomadita en el borde de la escarapela y aguita tibia en el bidet, toca seguir adelante como sea. Y qué mejor para hacerlo que con 10 opciones que sean más económicas que una paja. Exacto, porque la paja también es gratis. Estos son 10 juegos gratis o free to play en Steam de todos los tipos, FPS, estrategia, acción y el mejor género de todos, tu prima en tanga. Aprovecho para recordarles a todos los nuevos en este canal que en mis tops trato de evitar alternativas demasiado conocidas, porque SSGO, Valorant, Dota 2 o League of Legends, son todos juegos free to play super conocidos y creo que no les suma nada ver un canal que les recomiende juegos que ya conocen de sobra. Es como ir a una cervecería artesanal y comprar una lata de una industrial o a una parrilla conocida y pedir pastas, se están perdiendo de cosas mucho mejores. Con eso dicho, vamos a darle. Empezamos la lista de juegos gratis como me gusta a mí, con un juego bien falopa. Y que más falopa que unos tiernos animalitos del bosque reventándose la madre entre ellos al mejor estilo Happy Tree Friends, la más tierna miniserie de animalitos del mundo, más que los putos esos de los ositos cariñositos. Como su nombre lo indica, en Super Animal Royale vamos a controlar a un pequeño y frágil ser vivo del bosque cuya misión es ser el último en pie. Con una vista isométrica y diseño cartoon vamos a ir recogiendo todo tipo de armas para defragmentarle el caquero a toda la fauna del lugar. Chicos, Super Animal Royale es muy divertido. Las partidas son cortas en comparación con otros Battle Royale y lo mejor de todo es que tanto los lugares, las armas y sobre todo los animalitos derrochan personalidad. Como en la mayoría de los Battle Royale actuales, es fácil de entender, pero complicado para dominar. Sobre todo porque al principio vas a desayunar, merendar y seguramente cenar una buena verga de algún yankee o un brasilero que esté equipado hasta el ojete y se la pasa saltando de acá para allá. Con varias partidas, ya algún distraído te vas a garchar y vas a dejar de ser la puta zoofílica de otro. Pruebenlo chicos con amigos que posta es súper entretenido, pesa menos de 300 megas y a pesar de no tener servidores en Latinoamérica, funciona perfecto. En la novena posición chicos, les traigo un juego para todos los que estén buscando una alternativa para relajarse un viernes a la noche y fumarse uno bien cargado. Es Aurora, A Child's Journey, una experiencia interactiva más que juego donde vamos a conocer la historia de una pendeja que vive en una aldea recontra cagada por la contaminación y por casualidad se embarca en un viaje en el que conocerá las causas de toda esa mugre. El juego durará 20 minutos, media hora, por eso es que les digo que es una experiencia interactiva donde vamos a ir descubriendo la historia de esta nena mientras va recorriendo su camino. Su banda sonora, su estética hace el shading y sobre todo como el mismo juego nos va narrando la historia hacen que posta valga la pena. El juego pesa un giga y tiene cuatro logros que los sacas de la primera sentada. No es un juego para todo el mundo, eso ya lo sé, porque no a todos les interesa este tipo de historias, pero si les duele el ojete tanto manquear en CSGO o en Apex y quieren bajar un cambio con una historia interesante y corta, denle una chance a Aurora. En la octava posición tenemos a un juego bastante conocido dentro del género free to play, yo le jugué hace algunas semanas pero nunca lo puse en un top de estos porque soy terrible loro. Es Minion Masters, una especie de Clash Royale en horizontal más complejo y menos conocido donde controlamos a un mago que tiene que ir spameando criaturas en dos carriles hasta tirarle abajo la torre del enemigo. Basado en cartas con criaturas, la idea como jugador es conseguir un mazo lo suficientemente fuerte como para hacer frente a cualquier mierda que nos tire el oponente, sea jugando o obviamente pasando por caja. A medida que el combate se desarrolla vamos a ganar experiencia y con eso desbloquear poderes como daño directo, curación o buff y nerfs a los bichos. Las partidas son cortas, pero si se pone picante y se encuentran con uno que se la aguanta se puede alargar un poquito más. Una vez que se rompió el equilibrio van a notar que el culo de uno de los dos se va a ir abriendo hasta que termine la partida. Hay que decir que es un juego bastante fermero y los que pagan obvio van a sacar los mejores maestros con las criaturas más poderosas. También es cierto que constantemente sale nuevo contenido original, modos de juego, héroes, torneos, al punto que tras un año de su lanzamiento ya tiene un modo historia. Chicos, si tienen una PC medio verga y quieren probar un juego de estrategia con mucha gestión rápida y más complejidad y variantes que Clash Royale, Minion Masters es lo que están buscando. En el puesto número 7 tenemos un título gacha especial para acariciar la nuta. Quiero decir, liberar tensiones de un largo día de trabajo. Es Action Taimanin, un port de mierda de un juego más de mierda que incluso les recomiendo jugarlo en el celular en el baño. Lo van a disfrutar más, porque no van a tener a la familia mirándolos raro porque se sacaron la poronga del pantalón mientras jugaban. Ya me pasó y es horrible. En este título controlamos a unas ninjas que si te agarran te matan de sobredosis de turca, con las que vamos a eliminar a todo lo que se nos cruza en el camino. Eso es básicamente todo el juego, pero como las tetas se mueven al ritmo de los golpes van a pasarse varias etapas sin darse cuenta. También vamos a poder desbloquear armas y habilidades para nuestras ninjas, y si obviamente no tenemos nada de amor propio podemos pasar por caja y vestir a nuestras ninjas para que nuestro auto amor tenga mayor variedad. Sinceramente antes de jugar a esta poronga, Steam Verde haría Bayonetta. Porque además de dejarte el ganso duro como sorete de queso, es zarpado beat em up con una muy buena historia y una excelente jugabilidad, no como esta poronga monoclick, monótona hasta el hartazgo. Pero también entiendo que hay gente que le gusta tener variedad a la hora de limar el barrote, son esa clase de personas que se pasan más tiempo abriendo pestañas en las páginas porno que viendo los putos videos. Solo si son de ese palo, y solo de ese palo, pueden llegar a disfrutar Action Taimanin. En la sexta posición tenemos a un título que todavía no está completo. Tampoco es una demo, pero sí es Free to Play. Es Mr. Prepper, una especie de sandbox survival donde en un gobierno totalitario tomamos el control de este Sr. Prepper que quiere escaparse de la ciudad pero es detenido. De ahí empieza la aventura en la que vamos a construir un refugio subterráneo para poder llevar a cabo todas aquellas actividades que el gobierno no permite, como garcharse a las primas. Con una onda muy similar a This War of Mine, con toques de los Sims, tendremos que mantener con buen humor y salud al protagonista mientras llevamos a cabo las misiones diarias como expandir el refugio, conseguir materia prima para construir nuevas herramientas o comerciar y encontrarnos con otros insurrectos como nosotros. Si bien no es un juego completo, es bastante amplio para darle durante un tiempo sin aburrirnos. La gestión del personaje, del refugio y sobre todo estar atentos a las visitas de los agentes del gobierno hacen que tengamos que ser cuidadosos con el ruido, los horarios y sobre todo con las pistas que nos puedan delatar. Chicos, si les gustó This War of Mine, prueben Mr. Prepper, que el juego completo sale este año y por ahora pinta muy bien. En esta posición chicos tenemos un título con unos graficazos para hacer un juego gratis. Es Dead Frontier 2, un survival de zombies donde encarnamos a una negra puta o a otro personaje en una ciudad infestada de no muertos. La onda va a salir cumpliendo misiones y sobrevivir el mayor tiempo posible. Al principio se les puede complicar tratar de entender qué mierda hay que hacer, porque o estamos solos o con otros loros en el mismo servidor, pero siempre están en la suya y nos dan pelota. Aparte, las misiones nos las dan los NPC, que tienen menos movimiento y carisma que tu ex que parecía una bolsa de papas en plena culeada. En eso tiene mucha responsabilidad su interfase minimalista. Y decir minimalista es tratarla bien, es inexistente la hija de puta. Podría decirse que el juego trata de crear una inmersión con niveles cerrados, pasillos, cuartos oscuros y poca intrusión de la interfase, pero seguramente los developers se cagaron en la creación del menú y en los niveles y mandaron todo como está ahí a la mierda. A medida que juguemos vamos a ir ganando experiencia por matar zombies y cumplir objetivos, niveles con los que vamos a ir desbloqueando perks y looteando así mejores armas. El mapa es gigante pero los zombies son siempre los mismos, hay 4 o 5 modelos nomás. Lo bueno es que a esos 5 los podemos desmembrar a golpes de chota o a tiros. Igualmente en ciertas partes hay bosses y zonas PVP para reventarnos a madrazos con otros jugadores. Si la onda cooperativa nos cabe podemos crear nuestra propia partida con contraseña y jugar con amigos en el mismo mundo sin que entre nadie más. Si les gustan chicos los títulos de zombies con una onda más realista, opresiva y con buenos gráficos, péguenle una probadita a Dead Frontier 2 que unas cuantas horas de vicio les va a dar. En el cuarto puesto de este top tenemos a uno de los tres juegos gratuitos de Wargaming, sí, el de barquitos. Es World of Warships o lo más cerca que van a estar de controlar un barco de guerra sin tener que mamársela a un marinero. Con más de 50 barcos reales para navegar, vamos a participar de batallas navales con diversos objetivos pero siempre tratando de torpedearle el caquero al buque enemigo. World of Warships tiene muy buenos gráficos y una jugabilidad bastante arcade sobre todo en la parte de los disparos. Pero eso no le quita lo divertido, al contrario lo hace más simple de controlar para todos los jugadores que lo único que quieren son ir a los bifes y a la mierda. Los mapas están muy bien hechos, varios con obstáculos como montañas o bases navales y aviones o dirigibles en el cielo. Son detalles muy copados, además de que los barcos están perfectamente recreados. A nivel jugabilidad son batallas de varios jugadores, donde como pasa en otros títulos como Mesh Warrior, si se coordinan para ir haciéndole un bucáque uno a uno a cada barco es mucho más simple ganar. Por ahí se le puede criticar que hasta tener un cierto nivel van a jugar siempre con bots, o en las partidas donde no se llegue a un mínimo de jugadores también les va a tocar saborearse unos bots. También hay que decir que es medio lento en comparación con otros juegos de guerra. Tanto el de los tanques como el de los aviones son mucho más frenéticos y rápidos. Pero si les gustan los juegos de guerra más pausados, con táctica y estrategia, y sobre todo que puedan tener una buena progresión sin tener que poner un peso, World of Warships es una excelente opción. En la tercera posición tenemos un Battle Royale para smartphones cuyo port en PC increíblemente funciona de forma correcta. Es Cyber Hunter, un todos contra todos con estética anime, donde como en todos los Battle Royale tenemos que ser el único jugador o equipo que quede en pie de otros 100 jugadores. Muchos bots, muchos reales. La onda del juego es que con nuestra waifu medio en tetas vamos a lootear armas y equipo para hacerlos parar del inodoro por el dolor de ojete a todos los que están jugando desde el teléfono. A pesar de ser un port de un juego oriental diseñado para smartphones, en PC no será Doom, pero funciona muy bien. No se salva lamentablemente de esa puta interfase super intrusiva o de esa música de ascensor de fondo, pero a favor tiene accesos directos, recolección de ítems y equipado automático, que hace que ese proceso tedioso de gestionar el inventario en Cyber Hunter no exista y podamos centrarnos en repartir chorizo como food truck de la costa. El único tema es que cuando empiecen a jugar seguido y tengan varios niveles encima, van a empezar a cruzarse a muchos cheaters que les van a inspeccionar el anillo en posiciones tántricas al punto de que cuando te matan tantas veces consecutivas querés romper todo a la mierda. Cyber Hunter no será el battle royale más complejo que hay, pero si Apex Legends o Warzone les funciona lento, les cansó el Ring of Felicium y les suele picar la porronga entre partida y partida, bueno acá tienen todo eso y una waifu en bolas para ayudarlos a descargar. En la segunda posición de este top de juegos gratis tenemos un título que descubrí hace muy poco, pero que me enganchó al toque y no fue por las waifus, bueno no fue solo por las waifus, es Eternal Return Black Survival, una especie de MOBA con toques de survival y battle royale que si bien podría parecer genérico al contrario, es casi único. En partidas de 18 jugadores el objetivo es convertirnos en el último personaje con vida, pero donde Eternal Return la pone sobre la mesa para imponer respeto es que en lugar de lootear armas y equipo como en cualquier battle royale de hijo de vecino vamos a tener que craftearlos teniendo que buscar todos los materiales de cada ítem. Eso hace que para ser grosos tengamos que jugar con cautela buscando cada ítem en particular y no salir como unos loros a reventar enemigos porque la vamos a comer al toque, y si la comemos, chau partida. A medida que nos movamos en el mapa vamos a ir ganando experiencia y subiendo de nivel para desbloquear varias habilidades como si fuese un MOBA. Posta que si bien al principio parece una pelotudez, con el correr de las partidas se empieza a poner muy bueno porque cada personaje tiene distintas builds y podemos ir armándola como queramos según nuestra forma de jugar. Eternal Return tiene bochas de personajes tanto melee como distancia que se van desbloqueando semana a semana o los podemos comprar a todos juntos si pasamos por caja. Otro puntito muy positivo es que tiene servidores en Brasil y encuentra partida al toque. Si les gustan los MOBA pero se cansaron de la comunidad de mierda de League of Legends y de la gente que Rage quitea en Dota, jueguen Eternal Return que se van a llevar una sorpresa de las buenas, no como esa mina que se iban a garchar y que cuando se bajó a la bombacha no era mina. En la primera posición tenemos un shooter que me recomendó un suscriptor uruguayo que también me recomendó una yerba, pero de las que se toman, no piensen mal. Es Sectors Edge, un shooter muy original con una estética basada en cubos como en Minecraft y cuya principal novedad es que el escenario puede romperse. Eso hace que al comienzo de cada partida tengamos un mapa limpio e impoluto como tu prima tomando la comunión y terminemos con uno más roto que tu tía, la de los videos por Whatsapp. Sectors Edge se lanzó a finales del año pasado y si bien está en Early Access, posta que tiene mucho potencial. Todavía se nota que a la parte mecánica de los disparos le falta acción, se nota tosca y muy simplona, con un time to kill demasiado rápido y un recoil exagerado en algunas armas. Otra de las cagadas es que todos los muñecos son iguales, por lo que se complica distinguir a un aliado de un enemigo hasta que se le forme la aureolita roja. Más allá de esos toques, posta que su gran cantidad de modos de juego, mapas destructibles y buena cantidad de armas lo hacen un shooter a tener en cuenta. Porque el otro 50% de la jodita de Sectors Edge es que tenemos un arma para crear bloques, pudiendo hacer trincheras o directamente escaleras para alcanzar posiciones de disparo elevadas y cagarlos a tiros desde arriba. El juego tiene servidores en Chile o en Brasil, depende a quien le preguntes, y eso permite que podamos viciar con un ping bastante aceptable. Lo mejor de todo es que no piden a poronga para jugar, así que no tienen excusa. De esta lista si solo pueden probar uno. Después del número 10 obviamente, denle un viernes o un sábado de la noche al Sectors Edge y los desafío a tratar de dejar el mapa igual de reventado que la concha de su abuela en aquellas noches de Peppa en los 70. Bueno loros, estos fueron 10 juegos free to play en Steam, no tienen excusa para no viciar en febrero con todos estos juegos gratis en PC. Como siempre, si el video les gustó déjenlo al me gusta y compartanlo con sus amigos que no quieren poner un peso por un juego nuevo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.